El Pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado una moción presentada por el Partido Popular y Ciudadanos en la que se denuncia el agravio y la discriminación ferroviaria que sufre la provincia de Alicante por parte del Gobierno de España. En ella se insta a DIF a activar de forma inmediata una de low cost con Madrid como el que ya tiene en otras provincias. Hay una noticia esperanzadora de hace no mucho tiempo, de agosto, donde decía a DIF en concreto los low cost desde Alicante a Murcia y Madrid llegarán a Chamartín a partir del 13 de septiembre. 13 de septiembre del año 2022 fue ayer. No sabemos si esta noticia de ADIF se refería a 13 de septiembre del 2023. Está claro que el compromiso de que el low cost, que ya disfrutan otras provincias de España, nuestra comunidad valenciana, por ejemplo, Valencia, pues los alicantinos no tenemos derecho gracias al Gobierno de España. Yo creo que esto es un elemento a tener en cuenta, en consideración, y esta moción habla de lleno de ese aspecto. Pero es que lo que estamos conociendo en los últimos días, hoy el diario Información abre su portada de similares características. Dice el AVE desde Alicante hasta Madrid se alarga 16 minutos al llegar ya a Chamartín. No lo dice el Partido Popular. Yo creo que lo estamos sufriendo definitivamente todos y cada uno de los alicantinos. En concreto, ya se calcula que más de 15 minutos es la deriva que tenemos de pasar de la estación de Atocha a Chamartín. Me decían esta mañana, ayer en concreto un muy buen amigo, fue uno de los que lo sufrió, que Chamartín no está preparado para este desvío de aves, que ya es la leche. Permítame que lo clasifique así, porque dice que las colas eran kilométricas para coger los taxis, que no habían suficientes y que la estación, en principio y a priori, tampoco albergaba la posibilidad de este cambio sustancial. El equipo de Gobierno de la institución provincial, que ha contado con el apoyo de Compromís en su propuesta, mientras que el PSOE ha votado en contra, reclama también que se mantenga para la alta velocidad las paradas en Atocha, justo cuando se ha hecho efectivo el traslado de los AVE a Alicante-Madrid, a la estación de Chamartín, con el consiguiente incremento en los tiempos del viaje. Creo que habla claramente de estos agravios. ¿Por qué hay ciudadanos en nuestro país que pagan el 50% menos, 50% menos de una vez, por un plan que el Gobierno de España ha acreditado para un número de provincias y la de Alicante no está? Pero es que el problema es que no se le espera tampoco, porque no hay ningún anuncio contundente. Miren, me quiero quedar con la parte positiva de esta moción. Yo creo que nadie se puede negar hoy a que hay que reclamarle al Gobierno de España de que por qué Alicante, nuestra provincia, no es reconocida con esos aves de low cost, por qué no se toma una en consideración rápida ese cambio de estación y vuelve a ser lo que era, con todas las condiciones, con las frecuencias. Bueno, esa es la exposición de motivos y el acuerdo es muy sencillo. Simplemente instemos al Gobierno de España a que, por favor, tome a la provincia de Alicante en consideración, que no suframos ningún agravio más en este sentido, y dé las instrucciones urgentes a DIF para que las solvente a la mayor brevedad. De ese compromiso, su portavoz Gerard Fullana ha respaldado la moción suscrita por los grupos del equipo de Gobierno, ya que no acaban de mejorar las infraestructuras ferroviarias y ha lamentado las carencias de transporte público dentro de la propia provincia.